¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y que siempre al andar lleno esté de tu amor El camino por donde yo voy ¡Elibás! ¡Qué bonito se escucha este mariachi! Andaba yo en tinieblas perdido en la maldad Busqué muchas maneras cambiar a mi vivir Buscando a dioses muertos hechos por mano de hombre Y nunca, nunca pude hallar la solución Pudo cambiar mi ser al oír su palabra Entró en mi corazón y ahora soy feliz ¡Ay, Señor! ¡Mi alma te alaba! Ahora solo adoro a Cristo mi tesoro Que un día con letras de oro mi nombre escribió Allá en su libro santo mi nombre escrito está Y con un nombre nuevo el Señor me llamará ¡Mi Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo me voy con mi esposa ¡Ay, qué feliz me siento! ¡Yo estoy bendecido! ¡Qué feliz me siento! ¡Yo estoy bendecido! Tengo una familia Que el Señor me ha dado Tengo una familia Que el Señor me ha dado Son muchas las bendiciones que el Señor nos ha regalado Somos una familia llena de la gracia de Cristo Son muchas las bendiciones que el Señor nos ha regalado Somos una familia llena de la gracia de Cristo Por eso me siento muy feliz Somos felices en el Señor Así es, todos se lo debemos a Él Ay, que feliz me siento, yo estoy bendecido Que feliz me siento, yo estoy bendecido Tengo una familia que el Señor me ha dado Tengo una familia que el Señor me ha dado Son muchas las bendiciones que el Señor nos ha regalado Somos una familia llena de la gracia de Cristo Son muchas las bendiciones que el Señor nos ha regalado Somos una familia llena de la gracia de Cristo Por eso me siento muy feliz Por eso me siento muy feliz En tu approached Te mi Kyle me ha dado Somos una familia llena de la gracia de Cristo Tengo una familia a todos que el Señor me ha dado Bueno, vamos a glorificar el Señor y a todos que el Señor me ha dado El nombre del Señor Con mi linda esposa Claro que si Carlos Lo único que quiero es alabar a Dios Lo único que quiero es alabar Lo único que quiero es alabar a Dios Lo único que quiero es alabar a Dios Yo lo alabo con mis manos Yo lo alabo con mis pies Yo lo alabo con mi mente Con el corazón Yo lo alabo con mis manos Yo lo alabo con mis pies Yo lo alabo con mi mente Con el corazón Lo único que quiero es alabar a Dios Lo único que quiero es alabar Lo único que quiero es alabar a Dios Lo único que quiero es alabar a Dios Se va la tristeza Se va la enfermedad Se va la maldición En el nombre del Señor Se va la tristeza, se va la enfermedad Se va la maldición en el nombre del Señor Y toda tristeza, enfermedad y maldición Se va en el nombre de Jesús Lo único que quiero es alabar a Dios Lo único que quiero es alabar Lo único que quiero es alabar a Dios Lo único que quiero es alabar a Dios Yo lo alabo con mis manos Yo lo alabo con mis pies Yo lo alabo con mi mente Con el corazón Yo lo alabo con mis manos Yo lo alabo con mis pies Yo lo alabo con mi mente Con el corazón Lo único que quiero es alabar a Dios Lo único que quiero es alabar Lo único que quiero es alabar a Dios Lo único que quiero es alabar a Dios Se va la tristeza Se va la enfermedad, se va la maldición en el nombre del Señor Se va la tristeza, se va la enfermedad, se va la maldición en el nombre del Señor Señor, quiero confesarte que soy un pecador Señor, yo vengo arrepentido, necesito el perdón Son muchas las tentaciones en este mundo de maldad Pero ahora me arrepiento, perdóname Señor Te entrego hoy mi vida, yo me rindo a ti El peso del pecado no lo aguanto más Mañana será tarde, hoy me rindo Te entrego hoy todito mi ser Amigo Estas son las palabras que Dios quiere escuchar de ti Te entrego hoy mi vida, yo me rindo a ti El peso del pecado no lo aguanto más Mañana será tarde, hoy me rindo a ti Mañana será tarde, hoy me rindo a ti Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti El peso del pecado no lo aguanto más Mañana será tarde, hoy me rindo a ti Te entrego hoy todito mi ser Te entrego mi corazón Te entrego mi corazón La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre esta iglesia se va a derramar La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre esta iglesia se va a derramar Solamente alávale, solamente alávale, solamente alávale con el corazón Solamente alávale, solamente alávale, solamente alávale con el corazón Carlos Samaioa, te alaba señor Si quieres sentir tan bien como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al señor Si quieres sentir tan bien como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al señor Solamente alávale, solamente alávale, solamente alávale con el corazón Solamente alávale, solamente alávale, solamente alávale con el corazón Bendiciones a mi arreglista ¡Ven y vas! Señor Señor Sin ti Sin ti Sin ti No podría vivir Sin ti Me haces falta Como el aire que respiro Me haces falta Me haces falta Como agua en un desierto Yo no puedo vivir sin ti Porque tú eres la razón de mi existir Porque tú eres la razón de mi existir Guárdame sin caída Mi Jesús Mi Jesús por favor Mi Jesús por favor La razón de mi vida La razón de mi vida La razón de mi amor Mi Jesús Guárdame sin caída Mi Jesús por favor Mi Jesús por favor Mi Jesús por favor A cada segundo que pasa A cada minuto ¡Yo te necesito! Me haces falta Como el aire que respiro Me haces falta Como agua en un desierto Yo no puedo vivir sin ti Porque tú eres la razón de mi existir Guárdame sin caída Mi Jesús, por favor La razón de mi vida La razón de mi amor Guárdame sin caída Mi Jesús, por favor Por favor Guárdame sin caída No me dejes solo en el camino No me dejes solo Te lo pido Guíame Jesús Solo contigo Seré vencedor Del enemigo Hay momentos en que ya no puedo Dar un paso hacia tu presencia Pero al acordarme Que me esperas De flaquezas Vuelvo a sacar fuerzas Al final de la meta Tú estás Tú estás Esperando A todo El que venciere Tu palabra Lo dice Y es por eso Mi Señor Yo te pido Por favor Por favor Nunca 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 Me dejes Nunca Al final De la meta Tú estás Esperando A todo El que Venciere Tu palabra Lo dice Y es por eso Mi Jesús Yo te pido Por favor Nunca Me dejes Sigamos confiando en el Señor Porque solo Él nos puede ayudar Aleluya Hay momentos en que ya no puedo Dar un paso hacia tu presencia Pero al acordarme Que me esperas De flaquezas Vuelvo a sacar fuerzas Al final Al final De la meta Tú estás Esperando A todo El que Venciere Tu palabra Lo dice Y es por eso Mi Jesús Yo te pido Yo te pido Por favor Nunca Me dejes Al final De la meta Tú estás Esperando Esperando ¿Vale las O te pido Tú sabes Necesitado, me encuentro Señor Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer Muestra el camino que debo seguir Señor por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez, mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez Ayer ya pasó mi Cristo Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame Señor Ayúdame A vivir un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Y sabes Señor que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez 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 Señor mi Dios Un día a la vez Al contemplar los cielos El firmamento Y las estrellas mil Al oír su voz Un día a la vez En los potentes truenos Y ver brillar El sol en su ceñir Mi corazón Mi corazón Entona Entona La canción Cuán grande Es él Cuán Grande Es él Mi corazón Mi corazón Mi corazón Entona Entonces La canción Mi corazón Entonces Mi corazón Música El Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo esplendor. Le adoraré, cantando su grandeza. Le alabaré, por su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Música Música Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Música 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 Música